El fantasma de una recesión en los Estados Unidos sigue asustando a los mercados y en especial al dólar que superó la barrera de los 4.300 pesos al inicio de la jornada. La moneda estadounidense ha venido alcanzando máximos históricos desde la semana pasada en el país y los analistas advierten sobre un incremento en el precio de los productos importados y de los insumos agrícolas. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Bedoya, le pidió a los consumidores no dejarse engañar por los denominados especuladores de precios que podrían usar el argumento del aumento en la cotización del dólar para inflar los costos de algunos productos. En diálogo con RCN Mundo, el dirigente gremial recordó que Colombia produce al año 73 millones de toneladas de alimentos e importa 13.8 millones de toneladas de insumos agropecuarios. La inflación anual llegó al 9.67% en Colombia, impulsada en gran parte por el incremento en algunos alimentos como la carne o la leche y otros sectores como alojamiento y servicios públicos, prendas de vestir e información y comunicaciones. Analistas económicos como Ricardo Ávila recomendaron apretarse el cinturón y dejar atrás los gastos innecesarios para enfrentar la carestía. El Ministerio de Salud recomendó de nuevo el uso del tapabocas y continuar con las medidas de bioseguridad como el lavado de manos y el distanciamiento social debido al preocupante incremento de los casos de COVID-19 en el país. En la última semana se reportaron más de 23.000 nuevos contagios por esta enfermedad. El invierno sigue causando estragos en el territorio nacional. En Magdalena, las autoridades declararon la alerta roja ante las inundaciones en el municipio de Cerro de San Antonio. En Boyacá, 50 municipios están en riesgo por la creciente de varios ríos y quebradas. Son más de 20 los departamentos donde se han producido emergencias por cuenta de la actual temporada invernal. Polémica en el país produjo la propuesta del presidente electo Gustavo Petro de eliminar la Procuraduría General de la Nación. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charri afirmó en RCN Mundo que el Ministerio Público es un aparato burocrático, grande y pesado que podría rediseñarse. El primer ministro británico Boris Johnson está sumido en su crisis más profunda desde que ganó las elecciones generales de 2019, luego de que se confirmaran otras cuatro renuncias en su gobierno de funcionarios que señalan que no tienen confianza con Johnson tras varios escándalos que van desde las fiestas privadas en plena pandemia hasta intentar ocultar los antecedentes de tocamientos indebidos por parte de uno de sus funcionarios. Colombia se coronó campeón de los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputaron en la ciudad de Valledupar al alcanzar 350 medallas, 171 de oro y 104 de plata, con segundo lugar de Venezuela que consiguió 208 preceas, 61 de oro y 69 de plata. Estas y otras noticias minuto a minuto en www.rcnradio.com. En RCN Mundo estamos conectados con usted, también en rcnradio.com y en Facebook slash rcn radio.